Muy buenas noches a todos. Hoy nos vamos a adelantar, cerramos los ojos y damos un salto casi hasta la primavera. Nos adelantamos al día 7 de marzo, donde se celebra el Día de los Policías Caídos. Hoy en esta crónica de sucesos donde la policía siempre de una manera o de otra es protagonista. Hoy queremos acercarnos a una página muy concreta, a estos hombres que con enorme vocación se juegan la vida en la calle cada día. La verdad es que mucha conciencia quizá no tenemos de ello. Hoy queremos rendir ese homenaje a los policías caídos con un especial con el nombre de Morir en Acto de Servicio. Hoy vamos a descubrir algunos sucesos con nombre y con apellidos de personas muy concretas. También vamos a hablar de otras noticias de circunstancias donde determinados colectivos de policías como el famoso 1 de octubre, recuerdan, en Cataluña pues están sufriendo secuelas tremendas para su vida, muchas, muchas jubilaciones anticipadas y una situación psicológica terrible cuando no pues heridas de consideración como hemos podido acceder a través de la información durante todo este tiempo. También hablaremos del suicidio, también hablaremos de las necesidades que tiene el cuerpo de la policía y que ya está pidiendo por cierto al Ministerio de Interior, bueno ahora no, hace ya tiempo al señor Barlaska porque necesitan más efectivos, más recursos humanos y más recursos técnicos. Hoy vamos a comenzar con la triste historia de una historia de un agente de la policía, le llamaban el carnavalero, se pueden imaginar ustedes por qué, ¿verdad? El caso es que murió en Andújar recientemente y además por una bala amiga. La noticia, como les digo, nos llega desde Andújar donde este agente que tiene nombre y apellido Juan José Lara Egea, conocido como Juanjo, encontró su trágico destino el pasado lunes 13 de junio de 2023 a eso de las 11 de la mañana el pueblo de Marmolejo, la verdad es que se sumió en el dolor tras un incidente que ha dejado a todos conmocionados. Juanjo tenía 40 años, estaba casado y sin hijos y combinaba su labor en la policía como dos grandes pasiones, el carnaval y la caza. Sin embargo, el domingo pasado, esos días de alegría, se vieron eclipsados por la tragedia. Vamos a hablar de este caso y de otros muchos que verdaderamente les van a sobrecoger. Esta es la entrada para hoy en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y para adentrarnos, para informarles y para analizar los casos de los que vamos a hablar esta tarde y que les voy a anticipar de manera inmediata, contamos con un grupo de expertos, de colaboradores que hoy nos van a ayudar en la próxima hora y media. Tengo el gusto de presentarles Antonio Gómez Montejano. Él es presidente de IPA España, International Police Association y también es periodista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, y también policía, caray. Sí, jubilado ya. Pero muchos años, pero bueno, da igual cuántos años dedicado. 41 años. Entonces, pero bueno, da igual, o sea, da lo mismo, es una vida entera, es también, es policía. Con nosotros también Javier Rodrigo Ordóñez, él es licenciado en ciencias policiales y además tiene un interesantísimo canal de entrevistas. Estamos además con muy buenos oradores, muy buenos comunicadores. ¿Cómo estás? Muy bien, María José, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por la invitación. Enhorabuena también por ese trabajo excelente. Tengo un artículo que he podido leer y que además me ha venido de perlas para uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es como desde la pandemia, al parecer, pues se habían disparado los suicidios entre la policía. Será el último caso que llevamos hoy en el programa, pero sin embargo, leer tu artículo es darse una cuenta que este fantasma ha estado muy presente, ¿no? Pues sí, es una lacra que tenemos ahí desde hace muchísimo tiempo. El año 2021 fue el más dramático de todos en cuanto a número. Fueron 34 exactamente, las personas que perdieron la vida por el suicidio y el año inmediatamente posterior. Fue también traumático, 28, pero ha sido el más alto quitando el famoso año. Pues vamos a hacer, gracias a ti, un cierre redondo porque precisamente con esta noticia, con este análisis y con estos datos de primera mano vamos a cerrar el programa de hoy. Les presento un habitual de este programa, Armando Pérez del Arco. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes, María José. Muy buenas noches, muy buenas noches ya y, bueno, feliz 2024, por cierto. Igualmente. Que no, 2024 para todos, por supuesto. Pero estoy esta semana haciendo rueda de felicitaciones a los compañeros, a los colaboradores habituales. Ya saben que Armando es abogado y que además tiene su propio programa, se llama Legales en las Ondas. Y Armando, perdón, Rubén Hurtado, al que yo no sé por qué tengo la manía de cambiarle el nombre habitualmente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Él es periodista. Estoy estupendamente y, bueno, como siempre es un placer estar en este programa. Muchísimas gracias. Más asuntos. Una vez presentada nuestra plantel de estupendos colaboradores, hoy también vamos a contarles la historia de Damaso, el guardia civil que dio su vida para evitar que un coche arrollara a un grupo de niños en Asturias. Un coche robado, además. Vamos a recordar a este héroe anónimo. Su nombre es Damaso Guillén, 40 años nada más, y perdió su vida mientras trabajaba en una prueba deportiva en el consejo de grado. Vamos a conocer los detalles de este acto realmente heroico. Y el destino decidió que Juan Manuel Policarpo, la policía local fallecido en Calpe, estuviera allí. La verdad es que, créanme, fue una mala pasada del destino. Bueno, padre de dos hijos y oriundo de la villa de Penyal, se encontraba él en el lugar del suceso. ¿Debido a qué? Pues verán ustedes. Debido a la saturación de los agentes de Benissa por la alta cantidad de incidencias. Sus compañeros intentaban rescatar a un conductor atrapado en la urbanización, tiene por nombre Enpedrola, cuando Juan Manuel, por desgracia, pisó en falso y fue arrastrado por la corriente del barranco del Quisi. Y recordamos a los policías nacionales héroes de Orzán. Lo hacemos, además, 11 años después de la tragedia. Tremendo, porque en algún caso, 8 años después, las olas del mar, el mar, trajo a la orilla una de las carteras con la documentación de uno de los agentes. No sé a ustedes, a mí este detalle me sobrecoge y soy capaz, además, de visualizar, no 8 años después de tragarse el mar a estos policías que habían tenido una actuación absolutamente heroica, pues de pronto alguien se encuentra esta cartera con la documentación. El trágico suceso tuvo lugar en el Orzán, donde un grupo de policías nacionales respondió a una llamada de emergencia. En la intervención se vieron enfrentados a circunstancias extremadamente peligrosas que, lamentablemente, resultaron con la pérdida de varias vidas. La comunidad, lógicamente, se unió en duelo por estos jóvenes que dieron el último sacrificio para proteger a los conciudadanos. Es realmente tremendo. El recuerdo de los disturbios de Cataluña todavía resuenan en nuestros oídos. Quiero hablarles de Ángel, de Iván y también de otros 132 policías, que no son pocos, que se vieron afectados tanto física como mentalmente y, por supuesto, emocionalmente, cuando fueron enviados a cumplir con su actividad, con su obligación a parar las revueltas ocasionadas durante el 1 de octubre en Cataluña. Les recuerdo, vayamos hacia 2017. La verdad es que el recuerdo de los disturbios en Cataluña por la sentencia del procés en 2019 aún recuerda destacando la valentía y sacrificio de los agentes que se vieron afectados. En total, 153 mosús, 134 policías y un guardia urbano resultaron heridos en aquellos sucesos. Entre ellos, Ángel, Iván y otros 132 policías, cuyas vidas cambiaron radicalmente debido a las lesiones sufridas en cumplimiento de su deber y salarios bajos, falta de medidas materiales, una formación deficitaria, necesidad de mayores efectivos, mayores recursos humanos y mayores recursos técnicos. La policía, desde diferentes sindicatos, está pidiendo al Ministerio del Interior y, en consecuencia, al ministro, al señor Marles Ká, medidas de seguridad. Medidas de seguridad. No es la primera vez que hablamos de estos sucesos aquí en el programa. Policías españoles alzan la voz denunciando la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva por parte del gobierno de Sánchez. Entre las quejas se encuentran salarios bajos, carencias de medios materiales, insuficiencia de formación interna, modificaciones legales que perjudican la seguridad. En fin, un tremendo desastre, la verdad. Y tenemos una noticia. La pandemia dispara el suicidio entre policías y guardias civiles en el año 2021. El año con más casos de suicidios fue durante la pandemia. Le comentaba con uno de nuestros invitados que a la sazón ha sido la persona que ha desarrollado, que ha escrito, que ha analizado un artículo sobre los suicidios en los cuerpos de la policía en España. Pues, justamente con ese informe y con esta noticia de 2021, vamos a cerrar con un cierre circular, como les decía, con esta noticia. Pues, vamos a comenzar, señores, si les parece, por el principio, la triste noticia de este policía carnavalero, que además parecía que tenía mucha guasa y que, caray, por una bala amiga, fue un compañero. Así fue. Fue una mala suerte. Una persona que, presuntamente, era esquizofénica, un veterinario, pues, resulta que había agredido con un, iba con un machete y con un martillo, con un cuchillo, perdón, y había agredido previamente a una persona, llamaron a la policía y aparece esta patrulla, la cual en un primer momento sale uno de los compañeros, Policía Nacional, y ahí hay un pequeño primer altercado y este hombre le agrede y hay un primer disparo y con tan mala suerte que se disparó posteriormente, aunque el hombre fue abatido, con la mala suerte de que al otro compañero, pues, también falleció, finalmente. Una tragedia, sin duda, y algo que fue difícilmente, dejos de evitar, porque si se ven las imágenes, como se han visto antes, la actuación fue ejemplar, pero el destino a veces no sabemos dónde lo tenemos. No, no, claro, ni la más mínima intención, por Dios, de responsabilizar a ese compañero, que supongo, además, que lo habrá pasado muy mal, porque cómo se enfrenta a uno a esta situación. Porque, claro, yo trabajo con cámaras, con bolis, pero bueno. Yo en eso, si me permites, María José, mira, lo más traumático que pueda ocurrir un policía en cualquier parte del mundo es que le muere asesinado a un compañero en un acto de servicio. Eso es algo que no se supera nunca. Y los que hemos estado muchos años en esa profesión sabemos, si hemos estado cerca, como es el caso, pues, no se te olvida nunca. No se te olvida nunca. Yo me paso un caso en el año 97, aquí en Madrid, en la calle Pinzón, fue muy famoso, y bueno, pues, Juan, se nos murió allí, se nos murió allí. Unos entraron por un lado, otros entramos por el otro, y el destino hizo que la estafeta de correos de la calle Pinzón estuvieran tres atracadores, con tan mala suerte de que él entró, no se dio cuenta, y le mataron allí con un disparo en el Toras. Y aunque ellos fueron detenidos inmediatamente, el mes después, fue en enero, el 17 de enero del 2000, perdón, del 98, fueron detenidos, pero allí perdió la vida, con tres hijas. La bala destinada al exaltado, tal y como nos está comentando Javier, encontró su camino hacia Juanjo, hiriéndole de gravedad, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, el agente falleció en el camino al ambulatorio, testigos presenciales grabaron el momento exacto, compartiéndolo en redes sociales, que es algo que, no sé, quiero, no sé, valorar vuestra opinión sobre este extremo, ¿no? Yo creo, lo primero, que hoy en día con los móviles se graba todo, tanto con sonido como con imagen, ¿no? ¿Hasta qué punto eso debería de estar permitido? Yo sé que es muy difícil, pero hay imágenes que, por lo menos, no se deberían de publicar, mi humilde opinión. Claro, por código ético. Por todo, por la familia, por que lo ven, por mil cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo, en este caso, y me imagino que en todos los que vamos a ver, lo que se ve, una vez más, es el riesgo que corre la policía en su trabajo diario y que los ciudadanos, quitando excepciones, como por ejemplo yo, que trabajo con ellos y lo veo, no lo valoramos. Bueno, pues mira, hay que en este programa, con tanta vocación de servicio para nuestros telespectadores, pero es hoy asumimos ese homenaje también para compartir con nuestros telespectadores estas experiencias y abundar en la medida de nuestras posibilidades en una reflexión profunda sobre los cuerpos de seguridad en nuestro país y efectivamente el agradecimiento que les debemos todos. Miguel Sánchez es un veterano policía y además colaborador habitual. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Y con muchos compañeros tuyos, además con muchísima vocación de servicio. Estábamos hablando de este carnavalero que además creo que pertenecía, ¿verdad?, a alguna asociación de estas de chirigotas de Cádiz. Tenía muy buen humor, era muy divertido. Y bueno, nos contaba Javier que lo último que un policía puede superar es por accidente quitarle la vida a un compañero como en este caso, ¿no? Así fue, fue terrible. Mira, yo antes de nada lo que quiero es unirme al homenaje que estáis haciendo a los héroes caídos en acto de servicio. Tanto aquí sí que no vale decir policía nacional, guardia civil, policía autonómica, policía municipales, incluso yo diría que servidores del ejército. Y me animaría a incluir también a los vigilantes de seguridad que algunas veces también sufren estos atentados. Fabulosa sugerencia que yo desde luego suscribo. Muy bien, mira, con respecto al caso este de Andújar, de Jaén, fue una terrible fatalidad porque la bala que yo creo que habéis mencionado, la bala mágica, tuve de cuenta que atraviesa los tejidos del hombre este, si os recordáis el caso, un desquiciado que estaba dando partillo y con un puñal allí, por tazos, a alguien que quería que bajara. Llega el Z, que los componentes del Z no saben lo que se van a encontrar, y los hombres pues salen allí, primero sale uno, luego sale el otro, y la bala esta atraviesa el tejido de este desquiciado y va a dar al compañero que en ese momento salía del coche y se acercaba. Creo que tienes ahí a compañeros de policía. Así es. Y nosotros hacemos práctica de tiros, tenemos un plan nacional de tiro, cada tres meses debemos de practicar, y yo te digo que aun apuntando es muy difícil dar a un blanco a esa distancia, pero vamos, que tienes que tirar bastantes balas. Esta fatalidad fue terrible, atraviesa el tejido de este hombre que le tenía encima, si os recordáis, y va a dar a este hombre cuando salía del coche e iniciaba la marcha para ayudar a su compañero con tan mala fortuna que se le ve, los imágenes son terribles, se le ve al hombre cómo se desploma y luego muere al día siguiente como consecuencia de esto. Fue una fatalidad que yo creo que se puede dar entre miles. Yo qué sé, es más difícil casi que te toque esto que la lotería, ¿no? Pero mira, la fatalidad, las imágenes fueron terribles y yo es que cada vez que me acuerdo no soy capaz de verlo todo de corrido el vídeo que hay con las imágenes. Porque es que el chico, perfectamente recuerdo un hombre con 40 años y que encima tenía lo que estáis comentando, una alegría en el cuerpo que para qué recordar. Policía y chirigotero. Sí, efectivamente. Un accidente, vamos, un accidente, ¿no? Porque nosotros estamos expuestos a esta serie de circunstancias y habrá gente que diga a todo lo pasado, a todo lo pasado es muy fácil decir que la actuación pues que se podía haber hecho de otra manera, que podían haber salido los dos a la vez, pero vamos, yo te aseguro que yo no lo hubiera hecho mejor. Pues entonces es difícil superarlo, entonces sería difícil superarlo. Te mando un fuerte abrazo, Miguel, espero verte pronto aquí en tu sitio. Muy bien, pues venga, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, iremos concluyendo este caso, pero por favor, Antonio. A ver, efectivamente, como bien decía Miguel, es un verdadero caso de mala suerte. Es que es dificilísimo que una bala disparada de esa forma, que además tampoco creo yo que fuera dirigida a delincuente, porque él evidentemente, el policía cuya arma produjo el disparo, se vio acometido y en esa acometida pues seguramente se le disparó. Y bueno, pues efectivamente una bala que podía haber ido a cualquier sitio y acabó alojada en el cuerpo del fallecido, ¿no? Y la verdad es que es dificilísimo. Pero bueno, en cualquier caso, María José, yo lo que sí también quiero manifestar, pues ese apoyo que los demás están mostrando a la iniciativa de este programa de rendir homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio. Todos... Modestísimo, pero... Todos seguro que... ¿Quién tal lo que tiene? Conocemos a varios compañeros que han sufrido esta, bueno, esa mala fortuna de fallecer en actos de servicio. Es una procesión de riesgo, la de policía, evidentemente. No siempre suficientemente reconocida. Cierto. Y por tanto, pues por eso estamos aquí. Por... Yo en mi caso, como presidente de la Asociación Internacional de Policía de Asociación Española, pues ante la invitación que me habéis hecho, pues me he querido sumar a este... Y te la agradezco. ...a este homenaje, pues en representación de todos los policías españoles que están en nuestra asociación, porque es un tema que efectivamente hacía falta. Y bueno, vamos a hablar de una serie de casos, pero son muchísimos los que tenemos todos en mente. Simplemente, en una hora y media de programa, los poquitos casos que nos entran en este tiempo y que nos parece que, bueno, de alguna manera, pues es una suerte de mosaico, ¿no? Que después se repite, se repite y se repite, lamentablemente, en progresión geométrica ya, que no aritmética. Juan José Lara Ezea, chirigotero, cazador, policía, un hombre muy joven que dio su vida, ha sido muy mala suerte. Creo, ¿verdad?, que se le concedió una medalla en el lugar del suceso. Y un reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento fue el ángel de la guarda, que fue el tributo durante el entierro. Y también quería recalcar directamente que el compañero también sufrió, según lo que he visto, heridas en el rostro y en la cabeza. Entonces, directamente, pues también habría que informar, aparte de este hombre. De este suceso, efectivamente, también. De este suceso, una persona de 40 años. Vamos a recordar también, efectivamente, a su compañero. Su compañero que fue herido también. Que es otra víctima más, es otra víctima. Sí. Hemos puesto el acento en una persona que no está con nosotros. Si no tenemos tiempo, ¿verdad?, para traer los casos, tantos casos poderosos, pues evidentemente intentamos en la medida de nuestras posibilidades también ofrecerlo sobre todo a aquellas personas que han perdido la vida. Les hablo de otro caso. Es el caso de Damaso. Es un guardia civil que perdió la vida por evitar que un coche robado arrollara a un montón de personas en Asturias. Fíjense, el trágico fallecimiento de la gente de la Guardia Civil Damaso Guillén, como les decía, perdió la vida mientras que protegía a jóvenes ciclistas. Hay que recordar esta tragedia de Asturias. El agente que lo evitó solo tenía 49 años. Estaba en una prueba deportiva en el Consejo de Grado. Hoy vamos a conocer más detalles de este acto heroico, donde todo comenzó en el Consejo de Beifar, donde un joven había robado un coche y se dirigía hacia una carrera ciclista, además infantil, a que se acuerdan ustedes, con la intención de atropellar a los benjámenes ciclistas. Seguimos. Yo creo que esto es un caso más como el anterior. Quiero decir, es una profesión de riesgo. El guardia civil va delante, van dos guardias civiles delante del pelotón, podemos decir, de niños en bicicleta, y viene un coche delante, un guardia civil le da el alto, no para, y se extraía contra este guardia civil. Yo también, por supuesto, ayer cuando me dijeron que esto era un homenaje, aunque yo vengo a menudo, yo lo dije, me apetece mucho estar. Y creo que hay que rendir un homenaje a los héroes caídos. Pero es que yo creo que la policía, la guardia civil y, en definitiva, las fuerzas del orden público son héroes día a día. Yo los veo, yo los veo porque yo, bueno, pues trabajo mucho con ellos, estoy muchas veces codo a codo, si se puede llamar así, y los veo como se bajan de los coches. Cuando vamos en el coche y vemos un coche como una sirena, que decimos, mira, ahí la policía, no le damos importancia. Esa gente se está jugando a la vida, cuando se bajan no saben, y ellos lo saben, no saben que se van a encontrar. Totalmente de acuerdo, vamos a recuperar este momento terrible en el que alguien efectivamente tiene esta noticia. Hay unos Benjamines en una prueba deportiva, en una prueba ciclista, y la vida de Guillén es la que salvó la vida de, no sé, pero un número importante, ¿no?, de criaturas que iban en bici. Yo sí que se lo conozco, si me permites. Te lo ruego, por favor. Lo conozco personalmente porque soy de Asturias, soy asturiano, y aquello fue una tragedia, ¿no? Entonces este evento, además, no solamente que haya perdido la vida el guardia civil, sino las vidas que he visto. Si me permites algo, me permites algo, vamos a hacer un alto en el camino. No quiero interrumpirte porque sé que conoces profundamente el caso y yo personalmente estoy deseando escucharte, así que te propongo que arranquemos el bloque con este interesantísimo asunto. Asunto, nos vamos a publicidad, buenos consejos, pero antes permítanme recordarles que estamos en 2024, que queremos estar saludables, que tenemos muchas cosas que hacer, que queremos estar guapos y además queremos estar jóvenes. ¿Esto cómo se hace? Pues con Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, no se lo tengo yo que contar ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, también antioxidantes y además vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan, acabamos de empezar. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Ya estamos de regreso y nos habíamos quedado en ese segundo caso Que les traíamos en el día de hoy En este modestísimo homenaje a los policías caídos en acto de servicio Les hablamos de Guillén y además estábamos situados Por si acaso se acaban de ustedes incorporar a Distrito TV Se lo cuento rápidamente, estábamos hablando de ese tremendo suceso Tiene que ver con Asturias, un pelotón de alevines, de chavales en bicicleta Un individuo que roba un coche va con la idea de atropellar a ese pelotón Y un policía que pierde la vida para evitar que estos pequeños La perdieran a tan temprana edad Bueno, pues nos habíamos quedado concretamente con Javier Con Javier Rodrigo que nos decía Que conoce profundamente el caso de Damaso Guillén De Damaso, perdón Damaso Guillén, sí Que de pronto creí que me había equivocado en el apellido Él es de Asturias y no sé qué otro motivo y si se puede contar Este profundo conocimiento que tienes de este caso Tan sobrecogedor Entre otras cosas porque Asturias es muy pequeñita Y hay casos como estos Pues evidentemente tienen su trascendencia En el hábito coloquial, familiar incluso Nada más que es un pueblo muy querido y muy cercano a mí Y bueno, pues todo lo que ocurrió fue que este hombre Que se llama... Damaso Guillén Sí, Damaso Guillén es el policía Pero también hay que nombrar al malo Ah, perdón, claro, claro, por supuesto Se llama Yago Truncoso Una persona que tenía numerosos antecedentes Y aquel día había robado... Perdón, un inciso Tenía muchos antecedentes Pero no estaba donde tenía que estar Que era en la cárcel En la cárcel había estado ya Ya había estado en la cárcel Y a raíz de esto evidentemente volví a ingresar en prisión Pero estaba en la cárcel O sea, había estado ya con carácter previo Había estado ingresado en la cárcel Simplemente es por subrayar Lo que hacemos habitualmente en este programa Y es que estamos hasta el gorro de delincuentes Que delinquen de manera continuada Y continúan en la calle Porque no hay medidas O porque hay que cambiar el código penal O porque hay que realizar cambios Pero evidentemente yo apuesto A que el estado tendría que ser responsable Civil subsidiario De este tipo de eventos De sucesos Hay un tío Que tiene que estar en la calle Porque es en la cárcel Porque es un criminal Porque es un violador Y porque es alguien Que no debería estar en esta sociedad Pues está en la calle Responsabilidad Civil subsidiaria Al estado Te estaba comentando María José Arreglo enseguido Dice con absoluta prudencia Y mano izquierda Nuestro colaborador Era el trofeo Santiago Santana Que es un trofeo de ciclismo Para dedicado a chicos jóvenes Muy conocido En la zona Y lo que fue traumático En este caso Es que Los compañeros que estaban con él Dijeron que no solamente Lo había hecho de detención Sino que había acelerado Con carácter previo Es decir Cuando vio al policía A la guardia civil En este caso era un guardia civil Aceleró Y eso fue lo que Se hizo público En los medios de comunicación De Asturias En aquel momento Y fue por lo que fue Ese caso más traumático Todavía Pero si me lo permite Es decir que este es un caso Pero que hay mucha gente Que no lo sabe Desde el año 1959 Que es cuando se crea La agrupación de tráfico De la guardia civil Hasta hoy Por desgracia No son ni más ni menos Que 322 guardias civiles Los que han muerto En actos de servicio Ojo a la cifra Y muchos de ellos Seguramente En accidentes de tráfico Mal llamados Accidentes de tráfico Mal llamados Siniestros viales Lo solemos llamar nosotros Y evidentemente Que interesante Esto que Explícanoslo Me parece interesante La semántica Siempre es una fuente De conflictos Y me interesa muchísimo Dicen los expertos En seguridad vial Que el único hecho accidental Es que a uno Le caiga un rayo Y a veces ni eso Que bueno Los siniestros viales Se producen Porque hay siempre Una imprudencia Por parte de alguien Normalmente Siempre se dice Que en la seguridad vial Hay tres factores El vehículo La vía Y el conductor El factor humano Y realmente En el 90% De los casos El factor humano Es el que Está presente En el hecho Y como bien decía Javier Han sido muchos usuarios Civiles Los fallecidos En un acto de servicio Y muchos de ellos En siniestros viales Y en el caso De los policías locales En concreto En la policía municipal De Madrid En cuyo cuerpo Pues he prestado servicio Yo durante 41 años Y además En la última etapa Como jefe De la comisaría De seguridad vial Pues he tenido La ocasión De asistir A los entierros De muchos compañeros Fallecidos En siniestros viales Motoristas Muchos de ellos Porque Pues la seguridad vial Causa mucha mortalidad Y muchas heridas Entre el público En general Entre los ciudadanos En general Pero entre Los compañeros De los cuerpos Y fuerzas de seguridad En particular Y bueno Estamos siempre Normalmente Habituados a hablar De fallecidos En un acto de servicio Por disparos Por Bueno Por puñaladas Pero realmente Por caídas de motocicletas Por atropellos Los policías Que regulan el tráfico Pues es algo Desgraciadamente Muy común Tremendamente Interesante Antonio Muchísimas gracias Por ello Vamos a Recordar ese Momento En el que Parece ser Que Guillén Damas o Guillén Cree que a lo mejor Va a detener Ese vehículo Pero no se tiene Impacta Contra Iba en una moto ¿Verdad? Y pierde la vida Creo que en el acto ¿Verdad? Sí Perdió la vida En el acto El señor este Llagotroncoso Por llamarle De alguna forma Que es el detenido Con hacha Y demás También Alertó A Irio A una persona Para robar su vehículo Bueno Más que señor Yo prefiero llamarle Miserable asesino O bestia Le podemos llamar bestia Entonces Bueno Como él decía Estuvo en prisión Por herir al propietario Del coche Que Con un hacha Y robar Y Hay que reconocer también Una cosa De De Damas o Que Estuvo en la extinción De Incendios De Asturias Una extinción Una Un incendio Muy Grave Y bueno Pues Es un héroe Dedicado al servicio Y la protección ciudadana Que creo que es un mérito Que le dieron Si no me equivoco Además del mérito Distintivo rojo De la De la Guardia Civil Fue arrestado Este Este individuo Cuyo nombre Me interesa Poco o nada Ya les he comentado Como prefiero referirme A él Fue arrestado Mediante un helicóptero Si pero lo detuvieron In situ Ah lo detuvieron In situ Es que no lo entendía O sea la idea del helicóptero A mi no me cuadraba En el argumentario De los hechos No no In situ El helicóptero fue para Trasladar al guardia civil Pero bueno Ah de acuerdo Para intentar De alguna forma Salvar la vida Que no se consiguió Ya estaba Si me permites Un inciso Claro Inmediatamente Para ti después Armando Adelante La paradoja Hace unos meses Yo estaba en este plató En el programa De El Mundo Rojo Con Jesús Ángel Jesús Ángel Rojo Todos los días A las 10 de la noche Y tratábamos Del tema De los disturbios Que se produjeron En Francia Por temas raciales Por la muerte De un inmigrante Bueno A menor de un policía Cuando precisamente Se trataba De una persona Que había conducido Un vehículo Robado A gran velocidad Y para Frenar Su huida Su carrera Con la que Podría haber Arrollado Pues A muchas personas Pues Este policía Se vio en la obligación De disparar Y fue una obligación Porque desde luego A ninguno De nuestros compañeros Le apetece Tener que usar el arma Pero a veces Hay que hacerlo Para efectivamente Evitar mares mayores Y aquello Seguramente Evitó la muerte De muchos inocentes Sin embargo Las consecuencias Que tuvo esa acción Pues generaron Un Bueno pues Lo voy a decir La situación Que se produjo en Francia Recordamos perfectamente Se incendió Se incendió Se incendió directamente Y fue un caso Pues bueno Que se produjo Por una situación En cierto modo Similar Similar ¿Verdad? Yo quería decir Dos cosas rapiditas Porque sé que El tiempo Al mando por favor Apremia Una Al hilo de lo que tú has dicho Y te quiero dar la razón Yo Estoy Harto De ver Como estos señores Se juegan la vida Para detener A los malos Como ha dicho Que a mí es una palabra Que me gusta Pasan A disposición judicial A 10 Y en dos horas Como mucho Están fuera Sabiendo Sabiendo Que hay un 99,99% De posibilidades De que hay Culpabilidad En ellos ¿Vale? Entonces Tiene que ser frustrante Yo no sé Si luego La frustración Luego cuando Llegamos del suicidio Lo vamos a tocar Claro Porque me parece Una observación Letal Tiene que ser frustrante El otro día Tuve yo Una detención En un pueblo Un pueblo grande Nosotros llamamos Pueblos A grandes Son falabradas Móstoles Eso es un pueblo Para nosotros ¿Vale? Será para ti ¿Eh? No me atrevería Yo a decir eso Yo no he dicho eso Pero judicialmente Sí Quiero decir Porque son cabezas De partido Bueno Pero no me quiero Meter ahí El otro día tuve Había Había Una persona No sabemos Bueno Le queremos saber Aquí Lo que se había tomado Siete policías Para detenerlo Siete Pero eso lo vi yo Siete Una persona Si llega a ser un cachal Ya no sé Entonces Realmente merece la pena O está bien pagado Que ya sé que lo vamos a tocar luego Por eso yo decía anteriormente Que realmente para mí No solamente los muertos En alto de servicio Sino los que están aquí Cumplen sus funciones A lo mejor hay otros Que no tanto Realmente son los héroes En vida Eso por un lado Y por el otro lado Yo quería Alí lo que tú has dicho Muy rápidamente Antonio Javier Antonio Aquí no se puede disparar Como dispares Tienes un lío De tres paredes de narices No me voy a mantener en más Porque sé que el tiempo abre Y porque La verdad es que es un asunto Muy interesante Voy a contar una anécdota Que me ocurrió Precisamente en Estados Unidos Visitando las dependencias De la Academia de la Policía De Los Ángeles Porque Bueno No sé si tenemos tiempo Muy rápidamente Estamos haciendo unas prácticas Con un simulador Dice La palabra No se pide Se toma Ejemplo Maravilloso Voy a tardar muy poco Antonio Gómez Voy a tardar muy poco Hicimos unas prácticas Con un simulador Y un compañero Le pusieron una imagen De un individuo Que saca un cuchillo Y Compañero español Claro Y se quedó bloqueado Y el monitor americano Decía Pero dispárale Dice No es que me ha sacado un cuchillo No importa Es un arma Te puede matar Aquí se le dispara A un tío que lleva un cuchillo Claro Y aquí no Sin embargo Aquí no puedes Y luego te buscan la vida Claro Sigue No, no, no Pero es que además Sabéis que es un asunto Que a mí también Me enferma Me enferma Porque es que no puedo comprender Por qué Vivimos en un país En el que Ni yo me puedo defender Ni se pueden defender los policías Ni yo ni usted Claro O sea Les voy a recordar La que le montaron Al anciano de Porres Les voy a recordar Que Entran a robarte Te maltratan Maltratan a tu familia Son las 3 de la mañana Y se te ocurre Meterle un tiro Porque él es cazador Y no se lo pueden llegar A imaginar Entonces ya les digo Que yo desde aquí Pues dado que estamos En un país En el que la seguridad Lo tienen los delincuentes Fundamentalmente A quienes pagamos Y solventamos Como en aquello Además de tal Ponemos la cama Eso somos nosotros Efectivamente En fin Bueno Que me voy Por los cerros de Úbeda Y que no quiero Damaso Guillén Lógicamente La Federación De Ciclismo De Asturias Elogió La valentía Al proteger A estos jóvenes ciclistas La verdad es que Su sacrificio Evitó una catástrofe Absolutamente Terrible Esta persona Damaso Cumpliría Ahora 50 años Que tremendo Verdad El destino Vamos con otro caso El destino Decidió Que Juan Manuel Policarpo De la policía De Calpe Acudiera A un lugar Un poco Por infortunio Nuevamente Del destino Y aquí Pues lamentablemente Tenemos Un nuevo drama Juan Manuel Policarpo Padre de dos hijos Oriundo De la villa De Peñal Se encontraba En el lugar Del suceso Debido a la saturación De los agentes De Benisa Por alta cantidad De incidencia Sus compañeros Intentaban Rescatar a un conductor Atrapado en la urbanización De Pedrola Cuando nuestro protagonista Nuestro héroe Juan Manuel Policarpo Por desgracia Piso en falso Y de pronto Fue arrastrado Por la corriente Del barranco De Quisi De Quisi O Quisi Disculpenme Si no He pronunciado Bien el término Tremendo Que mala suerte Nuevamente El infortunio Señores Y además Que iba a intentar Salvar a un vecino En este caso Y bueno Como siempre Pues En este caso No era algo Algo malo Sino una salvación Y bueno Quedó en el desenlace De que Poli Como le llamaban Falleciera Cayendo Por el barranco Fue una madrugada Vamos a recordar Marcada Por una Estrepitosa Tremendo No De Grandes trombas De agua Si Aparte Que fue una fatalidad Porque resbaló El problema es que resbaló Si ahí fue un infortunio Del destino La verdad Es que además Él ya había salvado Previamente Un familiar Que había sido alertado Y había ido Intentar sacar A esta persona Que estaba dentro del vehículo Que también fue arrastrada Pero luego Por suerte Se salvó Pero el que resbaló Fue este Este compañero Entre comillas De policía local Que eran sin comillas Y por desgracia Pues apareció Al día siguiente A dos kilómetros De donde había resbalado La arrastrada corriente Y fue imposible Fue imposible Que salvara su vida Yo me pasaba a ti Te pasaba a ti Con el caso de Estulles Calpe Es una localidad Que bien Que la tengo además Muy cercana Que agradable además Tengo una casa allí Que suerte Con cierta frecuencia Que la conozco bastante bien Y efectivamente La zona Tama donde ocurrió Y a ver El hecho de que Un policía En este caso Policía local Compañero Se viene arrastrado Responde a una causa Los policías Somos los primeros En acudir Cuando ocurre Una catástrofe Y no siempre Tenemos la preparación Y la equipación De otros cuerpos Como por ejemplo Los bomberos Pero claro Si tú Eres activado Y estás cerca No puedes esperar A que se active A que lleguen los bomberos Que normalmente Tardan algo más Bueno Porque normalmente Los bomberos Están acuartelados Y salen Desde su cuartel Cuando se produce El incidente Mientras que el policía Está en la calle Y el policía más cercano La patrulla más cercana Es la primera que acude Evidentemente No puedes quedarte Cruzado de brazos Mientras ves Que una persona Pues está Pues sufriendo De una situación Como esa Que está arrastrada Por la corriente Y entonces Actúas Actúas No con la Ya digo Con la equipación Que puede tener Un bombero O cualquier otro profesional Y estos son Los riesgos Que corremos Los policías Cuando acudimos A un siniestro Pero fíjate tú Que yo te tengo Que dar la razón Pero es verdad Que al fin y al cabo Que un policía No lleve una preparación Para tirar Una cuerda O no sé qué Para tirar Una persona Que no tenga medio No está bien Pero bueno Pero es que Los policías No tienen medios Para hacer su trabajo Del día a día Deteniendo gente No tienen coches preparados No tienen Es así o no es así Ahora vamos con este Ahora vamos con este Ahora vamos con este Asunto Como les decía En el sumario del programa También nos vamos a ocupar De esas manifestaciones recientes Por parte de diferentes sindicatos De la policía En la cual efectivamente Están pidiendo mayores efectivos Mayores recursos económicos Mayores recursos Técnicos Y mayores recursos humanos Juan Manuel Policarpo Ay perdón Que tremendo Creo que no me había pasado esto En la vida Disculpenme Siempre hay una primera vez Sí yo creo que sí Es algo de energía Y que no son virus Este hombre De 49 años Al que estamos Por rindiendo Este modestísimo Homenaje era del lugar ¿Verdad? Porque pertenecía A una familia Muy arraigada En Calpe Donde naturalmente Pues se ha rendido Los homenajes Debidos La familia Estaba dedicada A la hostelería Y tenía Un gran arraigo ¿No? En Calpe Que tú también conoces Gracias a A esa casa Para evadirse Cerquita del mar Sí La verdad es que La gente de allí Es muy amable Es un sitio muy bonito Pero Evidentemente No podemos En ningún sitio Vernos Libres De una desgracia Como esta ¿No? Y el levante Es lo que tiene Que cuando viene Una dana De estas Pues el problema Es que Las inundaciones Que causan Pues eso Con ese tipo De derrumbes La gota fría La gota fría La gota fría Es que afecta Más que a otras Partes de España Cuando vivimos En el Mediterráneo De pronto aparece La gota fría Y quienes hemos vivido Allí sabemos Perfectamente De lo que estamos Hablando Nuestro héroe También solía Pasearse Con el desfile De moros Y cristianos Por el municipio Con su hijo Lógicamente En Calpe Ha dejado Una verdadera Desolación Vamos a hacer Un alto En el camino Y vamos a Continuar Con más héroes Que han dado La vida Con más sucesos De la crónica negra Donde hoy Los protagonistas Son ellos Cuando lo normal Es que los protagonistas Sean los malos Les voy a dar Un buen consejo Antes de hacer Este paréntesis De nada De muy poquito Tiempo Venimos de fiestas Y más fiestas Que hay que hacer Porque el año Es para celebrarlo A pesar hasta de Sánchez Fíjense lo que les digo Así que Habrá que Seguir haciendo fiesta Pero hay que Beber con moderación Pero a veces Pasa Que una copita De vino Una copita De cerveza Una copita De algo Provoca una resaca Terrible Con el compromiso De beber con moderación Si eso sucede Aquí Les dejo Una buena solución Staff Detox Si has tenido Una noche larga De fiesta Con familia Con amigos Con compañeros Si has terminado Cansado Y con alguna copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Llega Staff Detox Es el remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus Punto es Les esperamos En el último tramo De la huella Del crimen De la huella La presencia Del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Un asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho Que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar Hasta el 70% Del espacio De su armario En tan solo unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan Colgar varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro de espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar De estar hecho Un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha Sobre otra Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo Le resulte más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo De complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece En la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes en hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya Más tiempo Y ahora vamos a recordar A los héroes De Orzán Lo vamos a hacer Déjenme que lo piense Casi 14 Casi 14 años después No, perdón 12 años después Javier De Laud Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno Un caso Un caso Tremendo Vamos a compartir Con nuestros telespectadores Este trágico suceso Que tuvo lugar En el Orzán Donde un grupo De policías Nacionales Respondió A una llamada De emergencia En la intervención Se vieron enfrentados A circunstancias Extremadamente peligrosas Que lamentablemente Resultaron Como consecuencia La pérdida De la vida De algunos de ellos Cuéntanos Javier Porque además Luego tenemos La segunda derivada De este caso Que vamos a tratar Profundamente Que es cuando De pronto aparece La cartera Ocho años después Pero bueno Por favor Javier Sitúanos Con esta Con esta prosa Tan estupenda Que tú tienes Muchísimas gracias Bueno La verdad Que este es un Un caso Yo creo Paradigmático De entrega Por parte De estos policías Nacionales Y yo creo Que también Es importante Si nos permites Empezar poniendo En valor El trabajo De los policías Y Digo policías Me refiero A los policías De toda la España Estos tres agentes Bueno Percurrieron al lugar Porque había Una persona Un pobre Estranjero Que estaba Pues Ebrio Y decidió Bañarse al mar Y estar En el centro Estamos Es una lástima Javier No te entendemos Hay algún fallo En la conexión Vamos a intentar Repetir esta conexión Pues no se te está Entendiendo Y que Y además Estás contando Algo muy interesante Muévete un poquito A ver si Tenemos suerte A ver Vamos a ver A ver ahora A ver si ahora Mucho mejor Me alegro Me alegro Venga que estábamos Justo en el grueso Había una persona Que estaba ebria Y se estaba bañando En el mar Alguien joven Que estaba ebrio Y decidió En medio de su borrachera Pues bañarse en el mar Una actitud Totalmente imprudente Que Como veremos Pues Este tipo de actitudes Ponen en riesgo No solo su vida Sino la de las personas Que tienen que Ir a rescatarles Y este fue el caso De estos tres policías Que sin dudarlo Formaron una cadera humana Para intentar rescatarles Pues con tan mala fortuna Pues que Que el mar Pues apastró a este chico Y a estos tres policías La verdad que Sí es bueno Recordar Que La ciudad de La Coruña Ha tenido un recuerdo Muy especial con ellos Por su entrega Por su sacrificio Y posteriormente Les dedicó Un monumento En el cruce marítimo En la playa de San Y curiosamente Como bien he señalado antes Ocho años Después de este suceso En 2020 Pues el mar también Que fue cruel La reacción de la vida Pues también ha tenido Su homenaje Y devolvió A la profesional La placa emblema De Javier Sobrecogedor Javier de la UD Muchísimas gracias Ay lástima Con esta conexión No la quiero mantener Más tiempo Porque Se te escucha Con cierta dificultad Javier Un abrazo enorme Muchísimas gracias Muchas gracias por contarnos La historia Porque la hemos entendido Perfectamente Muchísimas gracias Gracias a ti María José Un saludo Un saludo Si me permites María José Javier, Rodrigo Y José Antonio Hay un dato Que mucha gente Lo conoce Y es que estaban Fuera de servicio No estaban trabajando Es decir No es la típica intervención En la cual Se llama por teléfono Y acuden A una emergencia A una emergencia Y en ese caso Te encuentras Con la desgracia No, es que ellos Estaban fuera de servicio Y este irresponsable Tomás Belichi Se llamaba Esloveno Estudiante Que había estado Toda la tarde Haciendo la cabra Por Coruña Pues solo se le ocurre La irresponsabilidad Teniendo el mar A cinco metros De olas que había Meterse dentro Ellos le vieron Vieron que se estaba ahogando Además que estaba de brío Totalmente Y ellos De forma Totalmente De gran honor Por su parte No solo Ya profesional Fueron a intentar sacarle Hicieron una cadena humana Y les arrastró la corriente Y murieron los cuatro Pero es que Estaban fuera de servicio Les arrolló A los cuatro A los cuatro Sí, sí A los cuatro Fallecieron los cuatro Que fallecieron ustedes Incluso el estudiante Los cuatro Los cuatro Los cuatro Sí, sí Lo que pasa es que El estudiante esloveno Pues bueno Quiero decir Sí, es una pena Pero lo que no tiene que ser Es tan Lo que no hago Es rendirle homenaje Claro Claro Lamento como Lamento cualquier pérdida Pero lo que lamento Es la pérdida De estas cuatro personas Que además Efectivamente Después Tiene esta otra derivada Ocho años después Imagínense Es que me sobrecoge Lo decía al inicio Y lo repito ahora Y vas caminando Por la calle Uy, por la calle Perdón Por la playa Esa playa Que hemos estado viendo Y alguien Se encuentra Una cartera De una De esas personas De uno de esos agentes Que hicieron Una cadena humana Con metras Con olas De cinco metros De altitud Para salvar A una persona Un cabra Un fin Un psicópata Que Lástima que le vieran Aparece Una cartera Ojo En el mismo lugar Porque naturalmente Lo que yo pierda En el mar Las propias mareas Yo desde luego No No tengo Conocimiento Sobre las corrientes Marinas Pero desde luego Es en experiencia Que cuando pierdes Algo en el mar Bueno primero No lo recuperas Pero en el caso De que pueda aparecer En el otro lado De la ciudad O del mundo No Es muy curioso Muy extraño Me llama la atención esto Con la cartera Y buen estado Después de tantos años Con la sal Además Con la sal Sí con la sal Pero como estamos hablando Javier y yo Es que Que no sufra Una corrosión Grave Es que Más la palabra De policía Todas son metálicas Son metálicas Y claro Pero son metálicas Buenas o malas Vaya pregunta No son de oro Gracias Armando Muchas gracias No de oro Ya te digo yo Que no son Seguro que no Vamos En ninguna parte del mundo Pero en España menos Y es extraño Si es extraño Pero bueno Lo cierto es que ahí está Y de hecho se ha recogido Y está en un museo Autonómico De policía Qué bonito Encontraron ocho años Después Esta acción En esta acción heroica Perdieron la vida Los policías nacionales Javier López López Rodrigo Maseda Lozano Y José Antonio Villamor Vázquez Junto al Doctor Lava Que protagonizó La operación Ángel Iván Y los otros 132 policías Heridos por el Proces Lo recuerdan Verdad 2019 ¿Cuántos policías Hay también 132 policías Heridos Fuera de actos De servicio Fuera de Su tiempo De su informada La hora Muchísimos Que hizo la Guardia Civil Desde que se constituyó Desde 1866 Hasta ahora Que se dice pronto En España Hay 5.980 Muertos de Guardia Civil De actos de servicio Qué barbaridad Entrándonos En esta página Este apartado En este programa Que nos Retrotrae A Cataluña Y aquellos incidentes Tremendos Donde además Recuerdan Que mandaron Esto era Soraya Sá De Santa María Ese gran cerebro Que se le ocurrió Mandar a los policías En un barco Que le pusieron Por nombre El Piolín Anda que nos hicimos El ridículo Creo que La recomendación Que ahora No recuerdo El nombre Pero seguramente Que me los vais a dar Era Que fueran En un buque De la Armada Y no haciendo El ridículo En donde les enviaron Pero al parecer Soraya Sá De Santa María Le dio de parecer Que era como Era como agredir ¿No? Y como vamos a ir Con un buque De la Armada Cataluña Por Dios Se van a enfadar Los catalanes Con nosotros Se van a creer Que Y sin embargo Por bueno Por esta Incapaz Pues la verdad Que los policías Lo pasaron muy mal Porque a título personal Fue una humillación Bueno primero Les voy a dar Los datos Y luego nos vamos Con el menudeo Pero los datos Oficiales De esos disturbios En total 153 Mossos 134 policías Y un guardia civil Resultaron heridos En aquellos sucesos Entre ellos Se encontraba Ángel Iván Cuyas vidas Cambiaron radicalmente Debido A las lesiones Sufridas En cumplimiento De su deber A Iván Un antidisturbio Gallego Recibió un impacto En el casco Mientras protegía Un edificio emblemático De Barcelona A pesar de la protección Quedó inconsciente Y pasó Ojo lo que les voy a decir 14 meses En la UCI Lo voy a volver A repetir Para que no quede Ninguna duda 14 meses En la UCI Porque estamos En un momento En el que estamos Escuchando mucho Hablar De estas circunstancias Y de independencia Y de pasarnos La ley por el forro Y después Ser indultado A pesar De la protección Quedó Inconsciente Como les decía En diciembre de 2020 Los médicos Declararon No apto Para el servicio Y la dirección general De policía Tuvo que jubilarlo Expresando Su descontento Y la sensación De haber perdido Su futuro Este es un caso Este es un caso Es un caso Terrible Tremendo Y el problema Se llama La victimización Secundaria Que es que Además de En sí Que haya sido Víctima De una tragedia Luego viene La tragedia Que te vuelve A hacer vivir La administración Sobre ello Y esto Se puede Perfectamente Encapsular En este caso Porque están En pleitos Es decir Les jubilaron Y están En pleitos Con la administración Por el hecho De que están Solicitando Una indemnización En el caso De otro Antidisturbio Gallego También La misma Situación Durante Los Disturbios Sufrió Lesiones Graves En un brazo Se sometió A varias Intervenciones La verdad Es que Ha sido Un verdadero Calvario Pero a pesar De esto La gravedad De la lesión Pues ha llevado A este policía A retirarse Prematuramente De la policía De la policía Nacional Con lo que esto Conlleva No solamente Es el dolor Es la agresión 14 meses En una UCI Tener que pasar Por diferentes Intervenciones Quirúrgicas Sino que además Los policías Sois vocacionales Es decir Que yo que entiendo Lo que es una vocación Para mí no es un trabajo Entiendo Lo que significa Que te aparten De tu actividad Profesional Obligatoriamente Obligatoriamente Yo creo Yo creo también Que aparte De lo que tú Estás diciendo Que es verdad Que son vocacionales Y tal Yo creo que Tienen que estar Apoyados Por Instancias superiores Y en España No están apoyados Por instancias superiores Lo del piolín Que parece una tontería A mí nunca me ha parecido Una tontería Y desde entonces Lo digo continuamente Y lo que comieron No dejo de decirlo Y el menú que les dieron Es menos tontería Vale, vale A vosotros no ¿Cómo era el menú? Por favor te lo ruego No sé si lo recuerdas Bueno ha habido fotos Por ahí en su momento Y se abrieron expedientes Sí, sí, lo sé Lo sé Pero era por supuesto Un expediente que no sirve para nada O sea que me da igual Algún policía por denunciarlo En redes sociales Estuvo sancionado Claro Pero eso no es un expediente Los expedientes son institucionales Y no han servido para nada ¿Vale? Entonces lo que yo creo Es que como no están apoyados Y menos en Cataluña Porque ahora parece ser Que todo lo que está pasando Con las concesiones de la inmigración Bueno verán ustedes Verán ustedes La que se va a montar No se pierda Esta noche el mundo del rojo Con Jesús Ángel Rojo Porque naturalmente Va a abordar este asunto Con profundidad Ojo y tómense algo Para esta noche Porque viene Viene la actualidad Viene fuerte Una tila me refiero Termino María José Parece ser Que casi todos los efectivos De policía que hay Están dependiendo O están metidos En la inmigración Entonces Si las competencias Van a ser de ellos Toda la policía Claro es que Vosotros si sabréis Lo que estoy hablando La gente no Si estás hablando De la cesión Que ha hecho Naturalmente Para que Aquí Lo que pasa María José Es que están los policías Que vemos Y los policías Que no vemos Si todo eso se retira Vamos a ver Que pasa Bueno Por eso ya Será Será otro asunto Quería pasar A otro tema Muy importante Estamos rindiendo Este homenaje Pero Yo les hablaba Anteriormente De salarios bajos De falta de recursos De Necesidades técnicas De necesidades humanas Y por supuesto La necesidad Del respeto De la consideración Ciudadana Pero eso es otro asunto Lo que han Lo que han reivindicado Determinados Determinados Colectivos Determinados Sindicatos Que era la palabra Que estaba yo buscando Pero que Que no la encontraba Están denunciando Y están pidiendo A Marlaska Que hagan el favor De poner Los medios necesarios Para salvaguardar La seguridad Porque esto Entronca también A que un policía Donde viene un tipo A matarlo Como no lleve una pistola El otro Él no la puede sacar Policías españoles Alzan la voz Denunciando La ausencia De una estrategia De seguridad efectiva Por parte Del gobierno De Sánchez Entre las quejas Expresadas Se encuentran Pues esos salarios bajos Esa carencia De medios materiales Aquí hemos tenido A muchos policías Que han subrayado La necesidad Que tienen De que les doten Con mayor Material Modificaciones legales Que perjudiquen Y también Que perjudican Su seguridad En el marco Del Día Internacional De la Policía A los agentes Que ya les he comentado Nos habíamos adelantado Destacaba La importancia De abordar Estas cuestiones Para garantizar La eficacia En su labor Y el bienestar De la fuerza policial La verdad Es que ¿Qué pasa Con esta situación? Y vuelvo a repetir A Marlaska Yo no sé Si le importa O no le importa Pero desde luego Tiene sobre la mesa Las peticiones De diferentes sindicatos Pidiendo Lo que es De justicia Porque empiezo yo Aquí a sacar Despliegue De lo que se gasta Esta gentuza El dinero Y resulta vergonzoso Que no se proteja Que nos protege Menos derroche Menos Ostentosidad Verdad En los ministerios Y sobre todo Menos dinero Para tontos Lavas La verdad Que es una Una vergüenza Y que Los sindicatos Como CEP SUB SPP O JUPOL Estén Pues con Este tema ¿No? Porque hay un Deteriorado En lo que es La seguridad Jurídica Por los cambios Legislativos Que erosionan La autoridad policial Cuestionando Los políticos Sin una defensa Que sea clara Hay una negativa También A cumplir con la ley Que prevé Un seguro De responsabilidad Civil Para los agentes Las retribuciones Que es lo que hablábamos Antiguamente Bueno Antiguamente Anteriormente Quiero decir Que son entre 2018 Y 2020 Pero Persisten problemas Muy serios En la borsa Salarial En áreas De alto costo De la vida Raúl Sánchez Muy buenas noches Buenas noches María José Hola Raúl Vamos a buscar Más información En tu figura Alrededor De esta situación Que supongo Que eres plenamente Conocedor Como diferentes Sindicatos Llevas mucho tiempo Pidiendo Al Ministerio De Interior Pues hombre Un poquito de apoyo Que no va a venir mal Probablemente Sea de los colectivos Que menos Que menos Apoyos Se está Recibiendo Perdón En este momento Sí A ver Lo comentabas El tema De ministro Marlaska Yo tengo muchas dudas De que El actual ministro Que lleva ya más de 5 años En la cartera Del ministro de Interior Vaya a hacer algo Con respecto A la policía nacional Y bueno A las fuerzas De su cuerpo De seguridad Del estado Incluyendo La huelga civil Claro que Va a hacer Oídos sordos Efectivamente Entonces Las quejas De la policía De los sindicatos Como Jupol Y algunos sindicatos Mayoritarios Es precisamente La falta de dotación De medios De hecho Algunos Tienen que Comprar Sus propios Chargos Antibas Porque Por parte De la dirección De la policía No se les puede facilitar Teniendo en cuenta Además Que son Incluso Los que les facilitan Son demasiado pesados Como para llevarlos Encima Por otro lado La diferencia salarial Con respecto A las policías Autonómicas Como la Archancha O los mosos De escuadra Que cobran Dependiendo un poco Del rango En este caso Dentro de la policía Cobran entre 300 Y 500 euros Más al mes Estamos hablando De un Archancha O de un mosso Y por otro lado También Que piden Lógicamente La extensión Del plus De peligrosidad Que tienen Los policías En el País Vasco A zonas como Cataluña Y la zona De Gibraltar Y Cádiz Precisamente Por la asistencia Y la peligrosidad Del mundo Del narcotráfico Que haya En estos momentos Y por otra parte Y antes de despedirme Considero Un aspecto Fundamental Esa Esa Descompensación Que tiene La policía A la hora De defenderse Y de defendernos Es decir Tiene un nombre Muy concreto Que por algún motivo La desproporción Perdón La proporcionalidad Discúlpame Entre las armas ¿Nos puedes explicar Algo en torno A esta circunstancia? ¿Qué significa La proporcionalidad? ¿Y por qué Los policías Tienen miedo A salvar su vida? No vaya a ser Que salven su vida Pero que les dejen En la calle Sin trabajo Porque les exprimen O les multen O les denuncian Efectivamente Parece que En los últimos años Desgraciadamente Desde que El gobierno socialista Llegó al poder La figura Del policía nacional Está en entredicho Muchas veces Porque se ha perdido El respeto A la figura Del policía Y hoy en día Tienen mucho miedo Precisamente A actuar ¿Por qué? Porque les pueden abrir Un expediente disciplinario Que puede acabar En una expulsión Del cuerpo de policía Y entonces A la hora de actuar Desgraciadamente No actúan Con la proporcionalidad Muchas veces Que deberían Por el miedo Precisamente A ser grabados A que salgan Sus nombres Y su número De placa En los medios De comunicación Entonces Allí el gobierno Lógicamente Tiene que tomar Catas en el asunto Y una ley De protección A la policía nacional Aparte de una ley En este caso Que también que regulará Un seguro De responsabilidad civil Precisamente Para Porque bueno Son personas humanas Lógicamente Y a veces también Cometen errores Como a todo el mundo Entonces En este caso Un seguro De responsabilidad civil Que tiene muchas Otras profesiones Y que desgraciadamente A día de hoy La policía nacional No tiene Raúl Sánchez Muchísimas gracias Gracias a vosotros Un saludo Muchísimas gracias Tenemos muy poco tiempo No quisiera En modo alguno Que nos quedáramos Sin él Para hablar De la última noticia Comenzábamos con ella Yo bromeaba Con ustedes Proponiéndoles Un cierre circular Hoy cuando comentábamos Esa noticia De 2021 Que centraba El mayor La tasa De mayor incidencia De suicidios En la policía Durante la pandemia A este hilo Yo les comentaba Que Antonio Rodríguez Ordoñet Que él es licenciado En ciencias policiales Y además Pues que le sugiero Porque tiene un canal Estupendo De entrevistas Yo les comentaba Que él había escrito Un artículo Que yo tenía Y que me había servido Para preparar Esta última parte Del programa Y que No está centrado En la pandemia Sino En términos generales Y creo que eres una voz Muy autorizada Para hablarnos Del suicidio Y de cómo afecta El suicidio A los cuerpos De la policía De las fuerzas De seguridad Del estado Bueno El suicidio En general Es uno de los Rankings mayores Que hay de muertes En todo el mundo De hecho En muchos países Es la mayor En España En concreto Estamos hablando De 8,1% Por cada 100.000 habitantes Y si ese ratio Se mira solamente En el ámbito De las fuerzas Y copos de seguridad Estaríamos hablando De un 23% O sea que es Casi tres veces más El tema Con respecto a esto De los sectores Que mayor tasa Llama la atención Porque están Los abogados también Que hay gente Que no lo sabe Y los médicos Y dentro de los médicos En concreto Los dentistas Que esto es un tema Que mucha gente Bueno Me dejas perpleja No lo hubiera adivinado Nunca La verdad Los dentistas Sí, sí Eso es un rangé Que está ahí Vamos Que se puede consultar En el Instituto Nacional Estadístico Está ahí Y luego En relación A lo que estábamos hablando Hay dos años Que han sido Trágicos Uno de ellos Ha sido El 2021 Que fue el año Que mayor número De suicidios Subeó en España Que fueron 34 Pero paradójicamente El año siguiente Fue el segundo Peor Que fueron 28 Entonces estamos hablando De registros Que asustan Estamos hablando De una media De prácticamente Un suicidio Por cada 20 días Que barbaridad Que no es broma Que no es broma En el caso En el caso En concreto De la Policía Nacional JUPOL El sindicato JUPOL Tiene un estudio Recientemente que ha publicado En el cual De estos suicidios El 98% Habían sido Hombres El 2% Solo mujeres El 90% Habían utilizado Su arma reglamentaria Lo cual ya Da una pista De lo que luego Si tenemos tiempo Me gustaría Exponer un poquito Pues esponlo Esponlo Rápido Y luego Ya por último Los motivos Aunque son multidisciplinares Hay varios vectores Pero el fundamental Está en el De De problemas emocionales Relacionados directamente Con separaciones Divorcios Y temas sentimentales Y luego hay 5 casos O sea son 5 5 Que son Además lo voy a decir Muy rápido Si te parece Por favor Gracias El primero es La propia idiosincrasia policial Es decir Estás en una profesión En la que hay mucha presión En la que hay mucho riesgo Estás todo el día Viendo atracos Robos En tensión Y hay gente Que no sabe desconectar Cuando llega a casa Y lo lleva a su casa El segundo factor Y muy importante también Es la falta de conciliación laboral Es decir Es una profesión En la que trabajas Fines de semana Noches Festivos Noche buenas No estás cerca De tus hijos En el colegio Entonces eso deriva En que muchas veces Se crean tensiones Familiares La tercera Y muy importante Es precisamente El acceso al arma El acceso al arma Porque si una persona Quiere suicidarse Y va al tren A lo mejor tiene Tres kilómetros Claro Pero la tiene muy cerca Claro La tentación En ese tiempo Te da tiempo Recapacitar A ver la otra Encontrarte con alguien O tener algún tipo de ayuda Aunque sea externo O endógena Y luego Una que puede parecer Baladí Pero no lo es Es el tema geográfico Es decir Hay muchos menos Suicidios Entre policía y guardia civil Que policías autonómicos Y muchas menos En policías locales Y dirás ¿Por qué? Por el tema de que Sí, sí, ¿por qué? Pues te explico Porque al ser policía y guardia civil Tienes que salir fuera ¿Vale? La soledad de por sí Ya es un drama Y luego hay otro Íncope A medida que vas ascendiendo Tienes que volver a salir Con tu familia Y cambiar de provincia ¿Qué ocurre? Que hay gente Que al llegar a cierta edad Declinó el ascender El ascender profesionalmente Y eso le supone Que al llegar a ciertas edades Se surge una frustración Se surge una frustración Y luego ya por último Y con esto es el otro Es el del estigma Que este es el más preocupante Si ya socialmente Está más visto la depresión En muchos ámbitos En España todavía No tenemos una cultura Como tienen otros países En ciertas profesiones Se ven mal Y en estos En estos más todavía Porque todavía La administración entiende Y se utiliza El que te das de baja Porque eres un vago Que no solamente es en la policía Es en la sociedad en general Y eso hace que mucha gente Por el motivo del estigma De que te van a poner De hecho Hasta no hace mucho Ahora ya no Pero hasta no hace mucho Acabo ya Había gente Que no se daba de baja Porque quería ascender Y tenía miedo Que en los procesos selectivos En las entrevistas Les dijeran que no Antonio Gómez Montejano Han sido muchos años Dedicados Bueno no han sido Es que yo no hablo en pasado Hablo en presente Nunca se deja de ser Policía Te estabas viendo Como escuchabas Con mucha atención Antonio Y ese estudio Sí A Javier Estoy totalmente de acuerdo Con lo que ha comentado La verdad es que Coincidimos plenamente Y ha hecho un análisis Muy riguroso Y muy exacto Es así El policía tiene Un estrés postraumático Es muy fuerte Con motivo del tipo De intervenciones Que tiene que afrontar Y tiene efectivamente Ese acceso Al arma Que no tienen otros Profesionales Otras personas Entonces eso lo hace Más fácil Y desde luego Lo que sí hay Una gran conciencia Sobre el problema Porque está ahí Y bueno Hay asociaciones Dedicadas a Prevenir el suicidio policial De gente que Bueno Que en cierto modo Se han visto En algún momento Bueno Que han sido víctimas De intentos de suicidio Incluso Y bueno Nos han sobrevivido Afortunadamente Y bueno El año pasado Concretamente La Asociación Internacional De Policía YIPA Realizamos un seminario Sobre este tema En el que contamos Con gente De estas asociaciones Y fue muy interesante Y pues Se dijo Prácticamente Lo que se ha puesto Aquí sobre la mesa Esas cuestiones No Yo solamente Quiero decir Que los policías La Guardia Civil Y Dalson El gran El gran desconocido Aunque lo tengamos ahí Y que No están valorados No tiene que decir Pues vamos a ver Si entre Entre todos Podemos aportar Nuestro granito de arena La verdad es que Nos hemos quedado Sin tiempo Solo me resta Dar las gracias Muy sinceras Antonio Gómez Montejano Más de 40 años Sirviendo A España En el cuerpo De la policía Gracias por acompañarnos Muy interesante Javier Rodrigo Ordóñez Esta aportación Especialmente Esta última Donde además Tú lo manejabas Con destreza Querido Armando Pérez Del Arco Como siempre Muchísimas gracias A ti Director de Legales En las Ondas Desde hace Cuánto tiempo Cuatro años Virgen del Amor Hermoso Lo importante No es poner Proyectos en marcha Realmente importante Es mantenerlos Ahí está Y queridísimo Rubén Hurtado Muchísimas gracias Nuestro periodista Nos vamos Pero antes Quiero hacerles Una muy buena recomendación Porque Hay fines de semana Hay puentes Hay días para disfrutar Pues venga Que les voy a llevar A un lugar mágico Al corazón De la costa Del sol Allí se encuentra El hotel Las Dunas Este lugar mágico Situado En primera línea De mar Es Pues un oasis De armonía Y también De tranquilidad El hotel está enfocado En la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y también de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health Ante Spa El más exclusivo De toda la costa del sol Muy buenas noches Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!